Lezama, Vizcaya, 21 Dick, F, el entrenador del Athletic Club, José Ángel Ziganda, se ha mostrado ilusionado por poder acabar el año con una victoria ante el Betis en el Benito Villamarín, donde espera que su equipo mantenga la solidez defensiva de los últimos encuentros y, además, de un salto en la construcción del juego. Queremos acabar con una victoria e irnos de vacaciones con buenas sensaciones. Lo afrontamos con la mayor ilusión de mantener lo que nos está haciendo fuertes y dar ese salto en lo que nos puede hacer mejores, ha subrayado el técnico antes del último entrenamiento previo al viaje a Sevilla. Ziganda espera un partido abierto y con ocasiones ante un Betis con un estilo muy, muy definido y que tratará de llevar la iniciativa con futbolistas de una calidad técnica exquisita. Es un equipo con recursos y que te atrae porque le gusta jugar desde atrás. Con Tello, Joaquín y Sergio León son capaces de salir a la contra, pero también tiene jugadores de calidad como Fabián, Boudebouz o Camarasa a la hora de sacar el balón jugado, ha analizado el técnico. Empezaron bien y luego han tenido una mala racha de resultados. Quizás pudieron acusarlas bajar, pero llevan dos partidos mejor. Es un equipo goleador y hace ocasiones con facilidad. Además, vienen de ganar, en Málaga, y eso siempre insufla energía y a nivel anímico es un repunte importante, ha añadido el Navarro. Ziganda, no obstante, ha recalcado el argumento de que es el último partido del año y que el equipo va a dejarse todo lo que tenga porque aunque es un tópico, es verdad. Sabemos que Betis vamos a ver, pero esperamos a un Athletic tan fuerte como últimamente en la faceta defensiva y que ofensivamente sea capaz de crearles dudas. Cada uno con nuestro estilo, intentaremos imponernos en el campo y ganar, ha concluido. F